En estos momentos nos encontramos en las propias actividades de maniobras, digamos, ya culminando la última etapa que el día 28 vamos a tener la ceremonia de clausura. ¿Qué es lo que se está realizando? Bueno, ahora son actividades propiamente militares combinadas con el medio acuático. Nos encontramos trabajando en las inmediaciones del Arroyo Caracoles Chico y del Balneario Las Cañas. Desde el día de ayer, con un salto al agua de un helicóptero, bueno, comenzaron todas esas actividades que son en forma ininterrumpida, hasta el día domingo que finaliza con esa travesía, desde el Puente Internacional hasta la zona de la Rambla, cuando los alumnos tienen que nadar a una distancia de 8 kilómetros y esa es la prueba final, digamos, que les permite ya egresar del curso. ¿Lo que refiere al salto en helicóptero, culminó la prueba? Sí, exacto. Ese es el inicio de la actividad, digamos, empieza el ejercicio con la aproximación al río desde una aeronave, digamos, y a partir de ahí ellos tienen que hacer desplazamiento tanto por agua como por tierra, ahí en estos momentos se encuentran en las inmediaciones de Caracoles, pero reitero, van a hacer actividades a lo largo de esta semana en toda la zona de Las Cañas. ¿Cómo ha sido la evaluación de las primeras actividades? No, muy buena, ya hemos pasado la primera etapa, que generalmente es la etapa de piscina, la más fuerte. Tuvimos la segunda etapa que fue en las canteras de Salto en Terrible, ahí se hace buceo a grande profundidad, hasta 10 metros se llegó a hacer. Hemos cumplido con todos los objetivos, tenemos prácticamente entre los dos cursos tenemos 40 efectivos que se van a graduar en los próximos días. A pesar de ser un curso muy insigente, muy intenso, tenemos un buen número de alumnos. ¿De distintas unidades del país? Sí, son de todos lados, de todos puntos del país, de todas las unidades militares y en esta oportunidad, como en años anteriores, también tenemos personal de la Fuerza Aérea Uruguaya.